¿Qué es la capacitación de Perito en Granos? Bueno, en este año es muy particular, por todo ya conocido el tema de la pandemia, se ha tenido que modificar todo lo que es la currícula de esta capacitación de Perito en Granos, que se había iniciado con mucho éxito en la localidad de Luque, siempre con la coordinación de la Intendencia de Luque, pero este año se va a realizar en forma virtual, es decir, va a arrancar en el mes de abril con clases virtuales, esta capacitación dura desde abril hasta mediados de diciembre, Karina. La idea es tener clases presenciales, ahí como dice la publicidad es aviso, digamos, clases online o virtuales más presenciales, ¿en qué consiste? En entrega de material, cada alumno recibe una totalidad de 100 muestras de granos, se va a hacer la entrega presencial de ese material y a la vez se va a utilizar como clases de consultas sobre esta carrera. Las clases están diseñadas para interactuar en un grupo reducido de alumnos con el docente, son clases en vivo, no son clases grabadas, son clases en vivo, que va a ser una vez por semana. En este caso combinaríamos, ¿sería semipresencial o es solamente la entrega del material? O sea, todo va a depender, Karina, ni vos ni yo lo sabemos de lo que ocurra con esta situación pandémica. Si esta situación pandémica mejora y se puede ser presencial, se hará presencial. Y en el caso de que no se pueda hacer de forma directa presencial, sí se va a hacer la entrega en forma individual a cada alumno con sede ahí en Luque y eventualmente en el contacto individual ahí se pueden hacer clases de consulta. Si está la posibilidad de hacerlo presencial, se va a hacer en forma presencial en el lugar donde siempre lo dictábamos ahí en la localidad de Luque. Perfecto, en el Centro Cultural. Bueno, comentanos un poco hasta cuándo se pueden inscribir y a través de qué espacio virtual. O si hay algún lugar aquí en Luque. Perfecto. Bueno, todo lo que es posibilidad de inscribirse, esta capacitación es abierta, recordamos, a todo público. No hace falta tener conocimientos previos para ser perito clasificador de granos. Recordamos que esto ofrece un título oficial con matrícula profesional que los habilita para poder desenvolverse en todo lo que es el comercio granario de la República Argentina. El requisito es tener 18 años al momento del examen, que repito, es en diciembre de este año, y el ciclo básico, el tercer año aprobado. Para poder realizar las consultas pertinentes hay varias formas a través de nuestra página, que es perito en granos, con ese final, peritoengranos.com.ar en Facebook o en Instagram nos pueden encontrar como Capacitación en Granos, o bien al WhatsApp 3564, 3564-602228. Van a tener, Karina, toda la información pertinente a lo que es esta muy linda capacitación, y repito, se va a dar inicio en el mes de abril. Ya hay gente muy interesada, fundamentalmente ya los alumnos que habían comenzado esta capacitación, que después se tuvo que dejar por esta situación pandémica, bueno, ya están todos informados para el reinicio de esta capacitación, que van a ser los primeros días de abril. Perfecto, entonces recordamos hasta los primeros días de abril el tiempo para informarse y para inscribirse también. Bueno, el agradecimiento por esta comunicación, y obviamente, pasados los días vamos a entrar en contacto con ustedes para ver acerca de que nos relaten un poco cómo se va a llevar adelante la primera reunión con la entrega del material, en dónde y a qué hora, ¿no? Así le informamos a todos los inscriptos. Muchas gracias, Karina, por este diálogo. Y también te adelanto, que es importante comunicarlo, que va a haber una charla informativa virtual, libre y gratuita, el viernes 26 de marzo a las 20 y 30 horas. Todos aquellos interesados que quieran participar de esta charla informativa virtual solicitan el link correspondiente a los medios que yo acabo de informar, a nuestra página, a nuestro Facebook, a nuestro WhatsApp, y podrán participar y poder hacer todas las consultas pertinentes a esta linda capacitación de perito clasificador de granos.